Me gustaría crear una nueva guía llamada Alcarría Solo para joderle la marrana a la cochina de malvada La profesora de dibujo no predijo este brujo Pues Alcarría ha tomado tres deris y ella ninguno Malvada es muy cochina, va a comerse mi pepino Y el capullo de tormenta, no creo que esté muy contenta Por lo sepa que Duque se trinco a subir de mamelucos Junto con Oscar el León En las tierras de Amadón una lucha surgió Entre la oscuridad y la luz un destino se forjó El duque de Alba y Oscar, face valientes sin par Volcaron una alianza dispuestos a pelear Alcarría su nombre resonó con honor La guía que desafió al poder del temor Contra la gaitana el Amadón se alzó Y la batalla por la justicia comenzó En las tierras de Amadón una lucha surgió Entre la oscuridad y la luz un destino se forjó El duque de Alba y Oscar, face valientes sin par Forjaron una alianza dispuestos a pelear Alcarría su nombre resonó con honor La guía que desafió al poder del temor Contra la ola gitana el Amadón se alzó Y la batalla por la justicia comenzó Malvada y su aliada tormenta reinaban con furor La ola gitana sembraba caos y dolor Pero Alcarría no se alzó Pero Alcarría no se doblegó ante su mar Pero Alcarría no se doblegó ante su mar Con coraje y determinación Juraron lucha En la ciudad de Ocaso El espíritu no se alzó El espíritu no se alzó El espíritu no se alzó Y la caminera en la boya Frente a frente se encontró Con espadas en agua y porfanes a alguien ves La luz brilló más fuerte Y la oscuridad se rio potente Alcarría su nombre resonó con dolor La quilte desafió al poder del temor Contra la gitana, el návaco se acogó Y la batalla por la justicia comenzó La batalla final, la verdad se reveló Alcabría prevaleció y el mal fue derrotado Alba de tormenta, humillada es el suelo La justicia había triunfado, el de Abadón y su alrededor Hacía terminar la historia de valor y de alta Donde la ilustración a la oscuridad Que Alcabría y su legado nunca sean movilados En las tierras de Abadón Alcabría y su legado nunca sean movilados Alcabría y su legado nunca sean movilados Alcabría y su legado nunca sean movilados